Yo por eso siempre he dicho que Neymar es super hombre... ¿Espera qué? Una increíble locura acaba de pasar en el mundo futbolístico y es que así terminó una discusión entre Neymar y Jerry Mina en el partido entre Brasil vs Colombia como parte de las eliminatorias de la Comebol 2022. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a conocer rápidamente los detalles. Pero antes de continuar, quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es viral, noticia y tendencia así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés super informado. Las redes sociales, sobre todo los usuarios, se están bromeando un montón tras las imágenes que se dieron a conocer en el choque verbal que tuvieron los jugadores Jerry Mina de Colombia y Neymar Jr. de Brasil que terminó en un amoroso gesto entre comillas puesto que casi le termina dando un beso. Todo sucedió en el minuto 57 cuando en medio de una acción Jerry Mina y Neymar se fueron al suelo. El colombiano le dijo algo a Neymar que le molestó muchísimo y reaccionó con el provocador beso. Ambos fueron advertidos por Patricio Loustais pues Neymar quiso desquitarse con una falta sobre Estefan Medina. Y obviamente que viva el amor pero que no sea tan público. Sin embargo pues obviamente todo esto no terminó en nada malo salvo las imágenes y fotografías que se hicieron rápidamente virales en las redes sociales puesto que no es usual ver ese tipo de conductas en un deporte de fútbol. O sea de verdad que es algo bastante loco. Me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios qué opinas tú sobre todo esto déjalo por aquí abajito comparte y etiqueta a ese amigo o amiga que se parecen a Neymar Jr. en este tipo de ocasiones.